Espero que Dios les bendiga y en otras actividades les prometo que vamos a dar a ustedes el apoyo para la educación. Dios les bendiga y muchas gracias por este tiempo. Gracias a los compañeros, a los chavales y a los chavales que hemos recibido una guía más para la seguridad.